Esta noche quiero estar contigo Decirte mil veces al ojido Que te amo y que eres para mí Y que si no estás conmigo no podré seguir Esta noche quiero estar contigo Decirte mil veces al ojido Que te amo y que eres para mí Y que si no estás conmigo no podré seguir Yo pide a ti mi enamorado Y si ahora no te tengo a mi lado moriría Si me faltas algún día Ay por favor tú tienes que conmigo estar A quien en el poco tiempo le he entregado mi corazón A quien le he dicho yo te quiero Eres todo mi amor Es que si ahora no estás yo no podría cantar Porque sinceramente amiga ya no aguanto más Y ese lindo lunar el que me hizo inspirar El que la noche lucamente me hizo soñar Una noche de pasión Estábamos juntos y yo Haciendo el amor Esta noche quisiera estar contigo No me digas que no Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente Hacerte el amor Esta noche quisiera estar contigo No me digas que no Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente Hacerte el amor Esta noche quiero estar contigo Decirte mil veces al ojito Que te amo y que eres para mi Y que si no estás conmigo no podré seguir Y ese lindo lunar el que me hizo inspirar El que la noche lucamente me hizo soñar Una noche de pasión Estábamos juntos y yo Haciendo el amor Esta noche quisiera estar contigo No me digas que no Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente Hacerse el amor Esta noche quisiera estar contigo No me digas que no Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente Hacerse el amor Esta noche quiero estar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.